Después que el oficial mayor René Martínez Zarate tomara la decisión de contratar directamente a la empresa encargada de la feria, a lo cual algunos regidores mencionan que esto está fuera de normas debido a que consideran que el oficial mayor tomó atribuciones que no le correspondían al efectuar dicha contratación, Felipe Martínez González, regidor municipal, comenta que ya se ha puesto una denuncia ante el órgano de fiscalización para que se analice esta adjudicación. El oficial mayor se tomó atribuciones que no le competen y es lo que estamos señalando en esta denuncia de hechos. Esta denuncia de hechos se tiene que hacer a través de los órganos de control, primero el interno que es el contralorio municipal, de hecho va dirigido a él, pero también le marcamos copia al maestro contador público Javier Pérez Salazar, auditor general de la lotería superior del estado de Guanajuato, al cual ya le entregamos su tanto para que proceda a la investigación y se delinden las responsabilidades en cuanto al proceso de adjudicación, que no debe de haber sido así, debe de haber sido una licitación pública de acuerdo a lo que establece el artículo 48 de la ley de contrataciones. A lo que refiero entonces es que el oficial mayor fue quien contrató directamente a esa empresa. Así es. ¿Cómo se llama el oficial mayor? El oficial mayor es el licenciado René Martínez Arte, él es el que está señalado como presunto responsable de esta irregularidad. El regidor menciona que en caso de proceder la presunta responsabilidad del oficial mayor, se le deberá inhabilitar inmediatamente. Sin embargo, mencionó que el encargado de dar su veredicto final será el órgano de control, tanto interno como el externo. Obviamente primero la inhabilitación o suspensión de su cargo y después los procedimientos penales a los que haya lugar. Una vez que se desprenda todo el trabajo, tenemos que ser muy respetuosos del trabajo que tienen que hacer los órganos de control. A otros no podemos dar un veredicto o juicio al respecto en este momento, pero de haber alguna responsabilidad se tendrá que corte en todo el peso del año. La denuncia fue puesta el 7 de septiembre y los regidores que la avalan son la regidora Gisela Vaca, el regidor Juan Roberto Reina, el regidor Cosme Humberto Castañeda Ruiz, la regidora Sandra Lidia Guerra Baeza, así como el regidor Felipe Martínez González. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Nerib.